¡Qué delicia hablar por teléfono celular! I have to say that. Ay, mira, me está llamando un mosquito. Marica, se nos olvidó. ¿Sabes dónde se acercan las moscas? Se nos olvidó, por eso está aquí. Se nos olvidó hablar por teléfono. Así como, aló, hola, Paula, ¿cómo estás? Pero sobre todo que no te digan, ¿te puedo llamar? No, 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 que te llamen, que nosotros decimos, gracias, mi amor, Ana María Simón y Paula Arcila. Bueno, ahí está. Que no te pregunten. Uno no preguntaba antes, ¿verdad? Pero es que fíjate, hay una cosa que Paula y yo tenemos como código, que es que cuando yo le llamo sin avisar, primero ya sabe que es importante. Totalmente. O sea, que no se la estoy llamando para hablar picolada. Urjó, no. No, no. Y segundo, que decimos una palabra que no es tan linda, perdóname la violación. Sí, fuertecito, pero es una cosa... Porque, bueno, porque de alguna manera estamos irrumpiendo en la vida de la otra persona. Sí, sí, claro que sí. Porque una llamada telefónica, mira que ahora es un lujo. Pero lo tuve en estos días y me sentí tan afortunada, Ana Mariah. ¿Quién te llamó? No, estaba teniendo como una situación especial de trabajo y tenía mucha comunicación con esta persona y en dos días se nos acabó la bobería de esa de, ¿me puedo llamar? No. ¿Es contemporánea contigo la persona? Tres añitos menos que yo, sí. Pues es contemporánea. Pero es que yo también he tenido contacto con gente que tiene exactamente la misma que yo o también dos o tres añitos menos que yo y es un peo. No, aquí yo no llamo, aquí yo no hablo por teléfono. Ay, por favor, ¿qué es eso? Como se extrañara. Entonces, de pronto yo decía, la primera o la segunda vez, ¿te llamo? Sí. Es que ni siquiera así, páquete. Y de ahí en adelante, me sentí tan afortunada y tan bendecida. Te sentiste tan completa. Y tan amada y tan entendida y tan comprendida. Qué lindo, qué lindo. Y tan tan. Y tan salida. Mami, gracias por sacarme de la casa hoy. Este programa comienza así. Gracias por traerme a estos lugares tan bonitos. Hoy le puse el collar a Paula. Le dije, vamos a pasear. Le di un treat en la puerta. Le dije, te doy otro cuando lleguemos y las cosas salen bien. Y me la traje a la cachitería. Ay, qué es esta. A la cachitería. Aquí en Madrid, que es el mejor cachito de Madrid. Y el mejor café. Yo no me la quiero echar con este café ni Paula. Eso parece el... Ah, no, no, yo no me atrevo a tomármelo porque me da un pesar. No sé si tomarle una foto y no tomármelo, pero bueno, es una belleza. Eso me da a pesar como desbaratarlo. Bueno, así pasa en la vida. Hay que desbaratar las cosas para disfrutarla. Tú sabes cuando uno le ponen los corazoncitos y esas cosas que uno... Mira, con todo. Pero mi amor. Hoy somos cuatro. Hoy somos tres. Bueno, tres. Bueno, hemos decidido hacer este programa desde acá el día de hoy porque estamos inaugurando el otoño. Que no es primavera ni tampoco es verano. Es el veroño, mami, veroño. El veroño. Y bueno, para Paula todavía es verano, para muestra. Ha sido un calor aquí que te... Perdóname. Y yo curiosamente pedí que prendieran el aire y está prendido ya. Sí, es que no, esto no se va. Vamos a pararle bolas a esta vaina que estamos... Que el calentamiento global, que eso no... Espérate, que eso no existe. Pero sí existe, aquí lo estamos viviendo. Jalú. Jalú. Bueno, te cuento. Ajá, cuéntame cosas que estuviste moviéndote por Madrid. Ay, qué risa. Cosa que yo no hice. Mira, parame bolas. Entonces, venía en el ave, cosa rara, desde Valencia. Got milk. ¿Se acuerdan de esa policía? Con el bigote. Con el bigote, mi amor. Con el bigote. Eso, tan fácil como hacer eso, mira. Ajá. Entonces, venía en el ave. Gracias, mi amor. Desde Valencia. Y pedí el coche del silencio, como es habitual. Como sueles hacer. Gracias, mi amor, como es habitual en mí. Pues resulta, y yo quiero pedir a ustedes que me digan... Creo que iba a pedir un fuerte aplauso. ¿Qué piensan acerca de esto, Ana María? ¿Te acuerdas un matamosca? No, no, no. ¿Cómo vas a matar? Porque no me voy a calar la mosca. ¿Cómo vas a matar a un ser aquí públicamente? Una mosca. Es un ser vivo, Ana María. Una mosca y una cucaracha son... O sea, Dios ese día no estaba. No, 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 no. El día que crearon la mosca y la cucaracha, Dios no estaba. Bueno, está bien. Ay, perdón, se creó sin mí. Bueno, ahí está. Yo no voy a ser cómplice aquí de un asesinato. Perdóname. Dale, sigue. Un magnicidio bueno. Entonces. Si se para aquí, te la voy a dar. La pre... Ay, me parece donde se me paré aquí. Yo pregunto. Bueno, al día de hoy todavía se está exigiendo el uso de la mascarilla en el transporte público. Qué desgracia. Sí, bueno. Y el coche del silencio, cuando uno va en el coche del silencio, muchas veces la gente no lo pide, simplemente le tocó, pero ahí va, uno se entera si es el coche del silencio, además porque te lo dice aquí. Claro. En la parte de la... Te ponen una cosita así. Pero ¿cómo se llama eso, Ana María? En el reposacabeza. En el reposacabeza. Ahí te dice, el coche del silencio. Y hay una personita así. Entonces, el tren no había arrancado todavía. Y había unas personas que estaban en la primera silla, eran como cuatro. Y era de... Leí una de ellas hablando en inglés, algo de negocio. Sí, porque... Y de pronto se acerca muy amablemente un señor y le dice, que es el coche del silencio. Y ella le dice, y aquí viene mi pregunta, el tiempo. Y aquí viene mi pregunta. No, es que todavía no hemos salido. Y mi pregunta es, ¿aplican las reglas o las normas de un lugar como el AVE, por ejemplo, y por eso decía lo de la mascarilla, cuando ya salió el AVE o es que como no ha salido todavía no cumplo las reglas? Es una pregunta, ni siquiera es por poder. Porque el boleto que tú compras, dice que sale a la 1 y 10. Sí. Tú estás pagando por un servicio de 1 y 10 a 3 y 15. Sí. Yo creo que no aplica. O sea, ¿tú no crees que en el momento en que ya está subida en el AVE, ya tú tienes que respetar las reglas de ese... O te quedas afuera hablando por teléfono. Es como fumar, digo yo, ¿no? Ah, no. ¿Dentro del coche del silencio? Sí. Claro, que es que aplica. Ah. Se llama el coche del silencio todo. Todo, claro. Porque entonces es como que haya un vagón de no fumadores y otro de fumadores. Por eso. ¿Qué te piden de la mosca? Es que es que, pero no te concentres en eso. Como verás, yo me distraigo, yo soy de poco distraído. Sí, ya veo, ya veo. Pero la mosca ya se fue. No, no, no. Claro. Es lo mismo, por eso ponía el ejemplo. Es como una persona que fuma, no, yo puedo fumar aquí porque aunque está prohibido todavía no ha salido el AVE. Y por eso decía lo de la mascarilla. Tú en el momento en que te subes en ese vagón, tú llevas ya la mascarilla, aunque el vagón no haya salido. Correcto. Bueno, está bien. Entonces ella le dice, qué pena, es que todavía no hemos salido. Y el hombre creo que se quedó sin argumentos, pero creo que era para no pelear. Se me acaba el argumento. Sí. Y el hombre le dijo. Y la metodología. Y la metodología. Y todo. Entonces el hombre se sentó de nuevo. Bueno, sigue siendo el coche. Arrancan. Arrancan. Arrancan, ajá. Y de pronto viene la mujer que ofrece las toallitas al inicio, que es como la aeromosa, pero en este caso es rielomosa. La rielomosa. La aeromosa. Recuerden que este es el coche del silencio. Ok. La mujer se fue y siguieron. ¡Jua, jua, 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 jua! Este ser. Que tenía audífonos. Tratando de. Tratando de. Porque además tú te metes en el coche del silencio y te tratas de abstraer. Claro. En tus orejitas. A ver, Ana María, cuando uno pide el coche del silencio, ¿es para eso precisamente? Bueno. Me levanté con mi mascarillita puesta y me acerco y le digo, ay, disculpe, no sé si estaré equivocada, pero creo que ese es el coche del silencio. Y uno de ellos, eran cuatro, y uno de ellos que iban, pero ahí vi que iban mamados. Dice, ¿en serio? Y de así a sí. Y yo con esta piedra que tenía, me quedo mirándolo y le digo, ¿en serio? Pero así fijamente, sin nada. Qué lástima que no tenías, que tenías mascarilla, porque me hubiera encantado, porque tú pones cara de irónica. Yo. Porque la ironía no puede ir solo auditivamente, tiene que ir con todo el, ¿sabes? El paquete. Todo incluido. Con el pack completo. Como en Punta Cana. Exacto, con tu pulserita y todo. Y que te vieran la cara, ¿no te la vieron? Ana, ¿cómo sería mi mirada? Sí, que no me vieron la cara, solamente la mirada. ¿Qué edad tenían? Nuestra edad. Ah, eran grandes. Sí, señora, es que por eso te digo, no eran unos niñinos, no eran unos chavales. Pero me quedé mirándolo así fijamente y el hombre se echó para atrás y me dijo, vale, vale, ya, murió la flor. Me voy atrás para mi coche, para mi habitación, a mi silla. Y resulta que una de ellas estornuda. Y como ya venían mamados, no, esto es muy chistoso, Marica. Como ya venían mamados, ella estornuda y él le dice, ¡Cállese! El amigo mamado le dice, ¡Cuidado que viene la chica otra vez y nos manda! O sea, yo. Ah, bueno, pero mira qué lindo. Muy gracioso, no. Viene la chica otra vez, no digo, viene la doña. Bueno, sí, porque no, porque tenía mascarilla. Pero a mí me dio una risa, Ana, es más, me dio envidia, canas de estar con ellos, porque empezaron todos a... Bueno, ese momento... No es estornuda, es que nos regañan otra vez. Espérate, le dice la otra. Y cuidado, te quedas dormido, porque si roncas... Y era... Y tú escuchando todo. Y yo escuchando todo, con una ganadera, oye, y decirle, muchachos, ¿saben qué? Vámonos para la cafetería. Ahí hay una cafetería que vende un vino. Terminaron yéndose para el cafetín. Claro, es que no, como aguanta. Mira, el matamonja que pedí no es broma. El matamonja que pedí no es broma. Ya lo traen, ya lo traen. Pero me he reído, porque claro, yo muy seria y todo, pero cuando hacen esas bromitas, yo es que no tengo... Mira, a mí me está pasando últimamente en los autobuses, que tú sabes que yo como normalmente voy sola, menos que esté con mi hija, yo me... Si el primer puestito que está al lado del chofer está libre, yo voy ahí porque yo siempre hago turismo en mi propia ciudad. Muy rico. Yo me siento allí, yo trato en el autobús de no coger el celular, porque además se te mezcla con el wifi del autobús y se vuelve un lío. Hombre, si apagas el wifi no tendría por qué. No, pero es que yo no lo apago. ¿Por qué? Porque los he prendido siempre. El wifi... ¿Tú eres de esas? Sí, siempre. Ay, yo no estoy apagando y prendiendo, es un fatidio. Ana María Simón, bueno, cuenta que ya te voy a decir lo del wifi, qué bueno que lo mencionas. Ok, entonces me ha pasado ya dos veces que estoy sentadita ahí y llega dependiendo del chofer, ¿no? Porque dependiendo del conductor es más o menos grave la cosa. Y lo dicen de una manera más bonita o más fea. Hombre, claro. Entonces algunos dicen, la mascarella. Ah, sí. Y la pobre muchacha en estos días, no tengo. Lo hizo así. Y la muchacha en estos días me dice, perdonad, ¿alguien tendrá una mascarilla? Y yo, tan, 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 tan. Y se le mostró al conductor, aquí está su mascarilla. A mascarilla, a mascarilla, a mascarilla Simón, ya saben, si hay que hacer mascarilla. Y luego me pasó con un muchacho que iba delante de mí, yo tenía, iba detrás de él, obviamente, si iba delante de mí, yo iba detrás de él. Ay, Anita. Y el muchacho dice, el chofer lo parece que no puede subir, que sin la mascarilla. Y él se voltea así como, tan, 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 tan. ¿Y te miró a ti también? Cuando voltea, Paula. ¿Qué va? Yo no sabía si entregar la mascarilla o el anillo de matrimonio. Ay, divino. Ay, papito rico. Ay, como él te dice, y sábado, si estoy enamorada. ¿Sí? ¿Te enamoraste? Sí, ajá. Y entonces, y le salvaste la vida a un papacita. Y tenía mascarilla. ¿Y sabes lo más lindo? Que la recibió y no dio la gracia. No te dio la gracia. Ah, no, pues muy feo, no me interesa esa gente. Muy bonito por fuera, pero muy feo por dentro. ¿Cómo puedes tú tumbarle la ilusión a un ser humano con belleza? Lo prefiero bien feo, bien feo, pero bonito por dentro. Pero qué cosa tan fea, yo soy tan bonito y tan bobo. Pues mira que me tocó en estos días también en el autobús. Porque, a ver, a ver, a ver, ¿qué fastidio andar con mascarilla? Sí, pero es una regla y las reglas son para que le vengan a uno todos los meses. La regla es para cumplirla y punto, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, si usted sabe que en los autobuses todavía piden mascarilla, lleve su mascarilla. Entonces, puso la mano y el tipo ni siquiera le abrió la puerta del autobús, marica. Porque no tenía mascarilla. No, le hacía señas así. Ay, ay. Entonces, coño, es que si tú no llevas la mascarilla puesta, estás atrasándonos a todos los que queremos llegar a tiempo a un sitio. Entonces, lleve su mascarillita. Y en Valencia, un chico también iba en el vagón, que allí el metro no es que la gente lo use tanto como en Madrid. Es más como el tranvía. ¿Y qué es? No sé qué. El autobús. El autobús y transporte privado, pues. Pues entraron estos señores que van como vigilando los vagones. Mascarilla, no traigo. En la próxima estación se baja. ¡Wow! Sin vaselina, papi. Ah, pero. Es que volvemos a lo mismo. Coño de la madre con esta mosca. Fastidioso, sí. Hay cosas muy fastidiosas en la vida. Puedes decirlo por último. Poner que un condón es muy fastidioso. No es broma lo de la mosca. No, no, ya lo van a traer. Y yo estoy sudando más bueno. O sea, los condones, súper aburrido ponerse un condón. ¿Pero hay que ponerse? No es una regla, pero es. No, la regla es la que viene alguna vez. La regla, para que llegue la regla, hay que ponerse un condón. Mira, mami, lo del wifi. Ajá, dime lo del wifi, ajá. Me da mucha ternurita. Que yo lo deje siempre prendido. Porque es que eso lo hace mi mamá, eso lo hace mi tía. Mi abuela no lo alcanzó a hacer porque es muy antes de que llegara al wifi. No llegó al wifi. Pero es cierto que yo me encuentro con mucha gente que cuando estamos así como mirando algo, se les dispara el wifi. Ajá. Te voy a explicar lo que pasa con un wifi encendido. Esto me lo explicaron, o que yo lo sabía. Cuando tú dejas tu wifi encendido, te come más batería. Ajá. Porque el wifi está todo el tiempo ahí buscando de dónde conectarse. Entonces, tu teléfono está sufriendo un gasto energético que no es necesario. Pero el wifi no tiene dignidad. O sea, siempre buscando, ay, con quién estoy, con quién estoy. Quiero estar contigo. Por eso. Por eso. Entonces, es que qué pereza, apágalo y préndelo, maricas. Apagarlo cuando sales de tu casa. No, en serio. O sea, si yo tengo que poner el arma para llevar a mi hija al colegio, ¿cómo no voy a poner el arma para el wifi? Para la gente normal que ve, ay, yo porque estoy mirando para las luces, para la gente normal que ve este episodio, este podcast, les digo, apaguen el wifi antes de salir, porque el wifi se gasta, ya lo expliqué. Ya lo dijiste, ok. Mami. ¿A dónde nos vamos el 21, tú y yo? Nos vamos a Mallorca. En dos días estamos en Mallorca. ¿Pasó mañana? Pasó, mañana estamos. Bueno, mañana nos vamos. Mañana nos vamos, un vuelo bello de aquí a Papá, de Mallorca. ¿Tú qué fuiste? No me acuerdo. ¿No es muy largo, no? ¿Una hora y algo? No, no, no. ¿Cuántas copas nos alcanzamos a tomar en ese vuelo? Ah, pues está bien. ¿A qué hora es el vuelo? No lo sabemos todavía. No me han dicho todavía. Bueno, pero el punto, vamos a Palma de Mallorca. Ah, bueno, una mimosa. Hace ahora, hombre. Una mimosa. Hace ahora, hombre. Nos vamos a Mallorca, a FES Jaja, que es el festival del humor más importante de España. Y lo decimos así, muy hechonetas, porque en mi caso es la segunda vez que voy, pero es la primera vez que voy con mi mujer. Me va a llevar otra vez. La voy a sacar. Me está llevando a muchas partes. La estoy sacando. La estoy sacando. Me está llevando a la perdición. Bueno, es que ya no tengo a Simona, tengo que sacar a alguien para la calle. Lo único bueno contigo es que no te hace pipí. No, y que me parezco a Simona, que tampoco nos gusta salir. ¿Tú te acuerdas que a Simona no le gustaba salir? No, no. Y que hasta en eso nos parece. Bueno, pues vamos a estar allá en el festival del humor, el FES Jaja, que ya lleva un rato andando. Hombre, ya. Creo que nosotros casi que cerramos. Cerramos, sí. Exacto, este fin de semana. Y, bueno, nos podemos encontrar en un cafecito, en una playita. No, en el teatro. Y en el teatro. Esa era la guinda. Perdón. Y en el teatro, que es el viernes 21 de octubre, que es pasamañana. Exactamente. Pasamañana. No sé si todavía hay tiempo, si no, le decimos a las personas que van a otras funciones en otras ciudades, que más adelante les vamos a contar para dónde vamos otra vez. Hombre, la camisetica. Bueno, camisetica no, la camiseta. Los diminutivos hay que tener cuidado. Señora, vayan a permitidoequivocarse.com, adquiera la camiseta, porque lo que queremos es verlas, verlos, verles llegar a todas las funciones con la camiseta puesta. Yo me pongo la camiseta, póngase la camiseta, la franela, o cualquier cosa que tenga de permitido, que me parece ser mucho más fácil la camiseta. Hay de todo. Verdad que sí, ahí están todos los productos. Pero la camiseta está ahí, permitidoequivocarse.com. Y yo creería que para Mallorca, en dos días, pueden ir tranquilamente con esto, porque con este veroño. Veroño, exactamente. Y ave María. Mire, nosotros estamos hoy en la cachetería, transmitiendo desde acá. Transmitiendo. Dale, Mircaellano. Ay, caramba. Qué daño me hizo la televisión. Transmitiendo en vivo y le damos el pase al estudio. Gracias, María Celeste. Sigo contigo. Qué desgracia. Y la verdad es que a Paula y a mí nos ha gustado esta idea de estar aquí, porque Paula y yo... Tienes un poco de delay, María Celeste. Paula y yo no coincidimos en muchas cosas, pero en las que coincidimos es que somos como apasionadas con eso. Una de ellas es que de las tres comidas del día, o de las tres grandes comidas del día, de verdad, la que más disfrutamos. ¿En serio, mami? Ay, me estoy enterando ahora. Sí. ¿Te estás enterando? Sí. ¿Pero a dónde te invitaba yo? Pero esto no es muy hermoso que después de esta relación, que ya no es incipiente para nada, es una relación ya estable, formalizada, una relación que tiene futuro. Y todavía no sabías algo de mí. No, mami, no. Yo, tú siempre me invitabas a tomar café, pero claro, para mí que esta mujer me invitara a tomar café y que para que nos pusiéramos al día, para que nos conociéramos, era la manera más fácil para ella, porque claro, ella llevaba a la niña al colegio y era para que salí, pero no porque te gustara. Por favor, sí, que te interrumpí. Claro, pero si yo tengo pillados todos los sitios de desayuno en Madrid. Ah, para ti la comida más importante del día es... ¡El desayuno! ¡El desayuno, música! Porque además, ¿sabes qué me pasa? Que cuando yo, el fasting, por eso a mí me ha costado mucho hacerlo, con el comienzo del día y más bien luego con el final del día. Ah. O sea, el ayuno yo lo lanzo tipo desde las cinco de la tarde hasta el día siguiente cuando desayuno, o sea, dejo de ayunar. Claro, claro. Y de verdad que siento que hay menos remordimiento, porque tú te metes un desayuno de esos... Mira, ¿te acuerdas de ese dicho? De esos que no nos han traído aquí todavía. No, ya llegaste tarde, mami. ¿Ya desayunaron? ¡Ay, el matamosca! ¿Dónde estáis? Es que era una mosca para cada una, pero es que... Porque aquí hay... Aquí... Aquí en este lugar se maneja lo que es la igualdad. Y había una sola mosca y somos dos, contra. Mira, ay, pérdame eso. No, pero con eso no, Ana María. Que venga. Mira, desayuna... Ajá. Como un rey. Como un rey. Almuerza como un príncipe. Y cena... Y cena como un mendigo. Simón... ¡Méndigo! Bolívar. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo? Ajá. Que mientras estábamos montando todo este coso aquí, que iba a decir una palabra que no me salió, muy española, que me fascina y no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo es? No había moscas. No había nada. Empezamos a grabar. ¿Qué pasó? ¿Será que hablamos pura moscas? Hablamos pura moscas. Eso se... Pues claro, pero ¿por qué crees que estoy haciendo la salida? Porque esto es impecable, este local es impecable. Sí, sí, sí. O sea, que ya aparecieron aquí de repente. Ajá. Claro, se llama la ley de morfi, mami. Claro. Se llama la ley de morfi y la mierda que hablamos, claro. Ah, entonces para ti el desayuno es la mejor comida al día. ¿Alguna razón? Yo tengo la mía, pero... La mía es que me da menos remordimiento y como más. Ah, esa es. Esa es una... Y además que me gusta, ¿sabes? Ah, bueno. El desayuno... Porque no es de ahora, toda la vida. Toda la vida. Y yo siempre he sido conocida porque sito a la gente para desayunar. Ah. O sea, y mucha gente, bueno, mis amigas, Arleth Torres, Carla Tofano, las invité en estos días y me dijeron, ¿a qué? Ah, claro. No, es que yo hago fasting hace tres años. Ah, o sea, que ya tú, esa te la brincaste para siempre. Entonces, claro, ahora con el fasting y eso, no mucha gente me acompaña, pero yo, tú sabes que yo me siento en una mesa sola. Ah, ya, 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 no, claro que sí. Entonces, ajá, y tú, y tú, las razones, tus razones, ¿cuáles son? Mi desayuno, mi desayuno, mi comida favorita siempre ha sido el desayuno, pero cuando empecé a trabajar hace muchos años levantándome a las, primero a las dos y media de la mañana a tres, sí. Cuando trabajaba en RCN, la 1360 en Miami. Entonces, claro, cuando uno se levanta a esas horas, que eso no es levantarse, eso es no acostarse. Eso que es que, pues, pucha. Porque además no tenías vida en la noche. No tenía vida en la noche. Ajá. Entonces, claro, no desayunaba en mi casa, porque a qué hora, me levantaba corriendito para el trabajo, y los desayunos siempre eran, o de carrero mientras estaba al aire, cafecitos y eso, y entonces terminaba el programa, o el noticiero donde trabajaba, y a las 11 de la mañana nos íbamos todos a desayunar. Es lo máximo. Que cogí peso, la cosa más divina, o sea, eso de aquello era la camionera Paula, bueno. Y cuando empecé a trabajar en el desayuno musical, también, 4 y 30 de la mañana, para el trabajo, y pedíamos, recuerdo que hubo una época muy chévere, que pedíamos siempre desayuno a un lugar que se llama El Machetico, allá en Miami. Ay, qué lindo. No, eso no. Tú sí estás loco, vale. Y El Machetico, nos acaban de traer aquí un veneno para las cosas estas, y nos van a matar a nosotros también el café. Y entonces, El Machetico traía desayuno a la cabina, y era chévere, pero sabes lo que es estar al aire y en comerciales a la carrera, comiéndose un huevo y vayas a píllese los dientes. No, el desayuno es con las patas debajo de la mesa, como dice mi mamá. Tú metes tus patitas debajo de la mesa y pides tus cositas, aquí en la cachetera, y pues espero que te la ganas, porque es delicioso, pero sí, es una comida importante. Entonces, para mí el fin de semana, por ejemplo, de estar en mi casa, despertándome a las siete, pero yo tampoco me levantaba más tarde que eso, pero ya estaba en mi casa, preparaba mi café, me sentaba, para mí era como... Tu momento. Claro, claro, si estaba con pareja, sin pareja, no importaba, pero el desayuno, y lo ha sabido también, bueno, mi más reciente pareja, que para mí... Mi más reciente pareja. Sí, porque esto no se ha acabado. Para mí es una cantante, mi más reciente disco. Mi más reciente producción, mi último ex, mi más reciente ex, lo sabía, que para mí era importantísimo que desayunáramos juntos, que cenara donde quisiera. Pero es que además hay sitio, tú sabes que es chévere, hurgar y comenzar a estalquear cuando llegas a una ciudad que no es tu ciudad, los mejores desayunos, buscarlos en Google, leer reseñas, tal, y luego llegar y darte un coñazo porque no sirve. Bueno, pero... Eventualmente pasa. Está permitido equivocarse. Pero fíjate que lo que te digo del fasting, en gran parte, yo lo cambié a ese horario porque al final son las mismas horas, sabes, la cantidad de horas que yo quiera, pero no hace que me brinque la comida que más me gusta. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que también en la cena, bueno, en Madrid es complicadísimo brincarse la cena. No. Es complicadísimo porque hay un tema social aquí particular. Ah, bueno, complicadísimo para ti que eres más salidorcita. Más salidorcita, más terracerita. Sí, sí, sí. Pero se está empezando a acabar mi época terracerita. Yo sé, bueno, pero igual, pero sigue saliendo. Sigo saliendo, sí. Pero, por ejemplo, para mí no es tan difícil el tema cena porque yo casi no ceno, para empezar. Yo ceno si salgo a la calle que alguien me invitó o que yo invité a alguien, en fin, pero yo me puedo comer cualquier cosita temprano porque si me adapto yo a los horarios de Madrid, tampoco podría eso de cenar a las 10 de la noche. Espera, el otro día... No, no, no. Pero, Paula Andrés, esto no te lo había contado. El otro día cené. Espera. Y además llamé al restaurante para reservar y me dijeron, no, porque pido ocho y media. No, no hay. Vale, el siguiente turno, diez y media, no hay. Pero queda el último. ¿Hay otro? Después de las diez y media, qué bonito. Pero en ese solo es una hora. Sí. Ah, sí. En eso andan ahora por aquí. También fui a cenar en estos días con una amiga y cuando nos sentamos, en una hora y 35 minutos hay que dejar la mesa. ¿Pero qué es esto? Eso parece como un motel de esos moteles que uno tenía que salir en bombas de ahí. Claro, chao. Venía el siguiente. Qué horrible. Sí, porque había que cambiar. Bueno, ya. Qué horrible esa época. Sí, sí, sí. Uy, me acabas de recordar una época muy pobre. Sí, pero eso es muy bonito. ¿Sabes lo que hubo? Bueno, tenía su encanto. Hombre, un polvito a las carreras. Eso es una belleza. Eso era bello. Lo que no era tan bello era dar tu DNI, tu cédula en la entrada. Ah, te piden la cédula en la entrada. Ah, yo no sé cómo es en Colombia, pero en Venezuela son muy organizados. Ah, sí, pero el de las dos personas o el de las tres. El de las cuatro. El de las cuatro. Ah, yo nunca. El de las cuatro y el perro. A mí nunca me pidieron cédula para entrar a un motel. Madre. Ah. A mí nunca me pidieron cédula para entrar a un motel. ¿A qué clase de moteles entraste tú? Qué sé yo. ¿Muy sofisticado? O sea, lo que dirían a la persona con la que iba. ¿O en tu época no asesinaban gente en los moteles? Bueno, no me pedían cédula porque como yo era menor de edad. Pero si no te pedían cédula era que no tenías cara de menor de edad. Si no me pedían cédula era porque pronto se lo pedían al que iba conduciendo el coche. En Venezuela se lo pedían a todos los ocupantes del vehículo automotor. Ahora, ellos te veían la cara a ti. Eso sí me parecía injusto de los moteles. Había uno por la entrada a la universidad. No me acuerdo cómo se llamaba esa zona. Pero bueno, tú no veías al señorcito. Era una taquillita así. Y tú no veías al señorcito, pero el señorcito te veía a ti. Y se moría de la risa. Había unos que tenían como en las gasolineras gringas. Tenían todos los preservativos puesticos así en el vidrio. Yo me acuerdo de uno. Es que creo que iba únicamente a ese. ¿Ah, sí? Sí. Y era uno que eran como unas cabañitas que la gente los prefería. Porque ahí no había que hablar con nadie. Eran unas cabañitas que se abrían sola la puertilla. Claro, pero cuando pagabas tenías que pasar por una taquilla. Es que mamá, yo no pagaba esa vaina. Ah, que tú no pagabas. Es que a mí me pagaban. Sí, sí, sí. A mí me pagaban. Pero volviendo al tema de la comida, mami. ¿Sabes que estaban estos días oyendo en la radio la cantidad de comida? No le presté mucha atención. Fue a la cantidad, la hubiera apuntado, que se vota en España. Wow, sí. Pero impresionante. Yo hace muchos años antes de vivir aquí en equipo de investigación, que me encanta ese programa, había visto un informe que hablaba de la comida que vota la gente. No la gente, bueno, gente es, pero que no en las casas, sino antes de llegar, por ejemplo, al supermercado. Un tomate, porque el tomate está cabezoncito y tiene hundido el huequito. Entonces, no, no lo sacaban a la venta porque la gente no quiere comprar ese tomate. Como todo en la vida quieren el perro. El reíto, el reíto está denigrado. Sí, quieren el perrito de raza, quieren el niño con los ojos tal, o sea, todo lo quieren elegir perfecto. Entonces, el pobre tomate se quedaba por ahí votado. Por ahí en la vida. Porque nadie quería saber de ese tomate, pero un tomate cabezón, un tomate mal hecho. Entonces, ¿para dónde se iba el tomate? Para la basura. Y vote comida con berraco y aquí en España en plena crisis económica y la gente votando la comida, muy fuerte. Y yo soy de las que por nada, yo tuve una relación, una de mis más recientes relaciones. No, con desgracita. No su último. Con desgracita uno yo me puse, pero porque él es un hombre muy alto, come mucho o comía en esa época y yo comía parejo con él, mami. O sea, yo le servía un plato de comida así y esa misma, pero la misma cantidad. Qué belleza. Sí, sí, sí. Qué solidaridad marital. Y cocina pura comida colombiana, sudado de pollo o de carne, lo que fuera, papa, yuca, arroz, tabaina y traga y va madre. Como hacía en grandes cantidades, sobraba comida y yo decía, eso no se puede votar. Entonces, al día siguiente. Porque uno tiene este chip latino de que la comida no se vota. Pero hay comidas de comidas. Por ejemplo, mi mamá, que es una persona que es como tan consciente con el tema ese también de votar comida, ella dice, por ejemplo, yo sopa, hay sopa recalentada. Mi mamá me sorprendió, no gasto, tomar sopa del día anterior. Pero la sopa recalentada tiene una ventaja, que la grasita subió. Tú agarras un colador, la quitas y te la tomas más sanita. Bueno, mi mamá no se toma la sopa recalentada. No. No, pero hay comidas de comidas. Ok. Comidas recalentadas buenas, por ejemplo. Ah, no, sí, y fría. O sea, trasnochadas más que recalentadas. No, fría no. Ah, tú la calientas. Claro. A mí fría no me importaría. Arroz chino. Uh, arroz. Para mí arroz en general. Arroz recalentado. Uf. Empanadas. Uy, la empanada trasnochada. A ver, la empanada recién hecha está muy bien, pero el problema es que te quema la lengua casi siempre. Claro, pero te vas a comer la empanada sin calentarla otra vez. Al día siguiente. A todo eso que tú me estás hablando, ¿te lo comes frío? Sí, podría comérmelo frío. Ah, no, yo no. El arroz podría comérmelo frío, lo prefiero recalentadito. Sí, recalentadito y la pizza recalentadita. No, la pizza fría. La carne. Uy, no. La metes en el air fryer. Uy, no. La metes en el air fryer, te lo prometo. No, ya queda como un chicle. Una carne recalentada. No, no sea terca, mami. Sí. No sea terca, usted la mete en el air fryer. Sí. Por eso yo la pido término medio. Ah. Para que cuando yo me la lleve, se llegue a tres cuartos. Ah, mira, nunca la había. Ahí te dejo esa. O sea, hasta aquí. Nunca lo había considerado, mami, la carne recalentada. Fíjate, fíjate. La comida de mar, por ejemplo, no. No, eso sí que no me gusta. Uy, unos camarones. Bueno, camarón sí está crudo, obviamente, pero. No, 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 eso no. ¿Te acordás el día que te conté lo de esa comida en Valencia que me engañaron y que me dieron un montón? Ajá, un montón, no, no. La comida yo terminé. Con arroz. No, porque el arroz, ya te digo, está muy bien. Pero, oye, una vez hablamos acá, en este momento no lo recuerdo, me van a disculpar, pero si googlean, les prometo que lo encuentren. De una aplicación que hay acá en Madrid para. Ah, tú lo comentaste con Carlina, sí. Para recoger, ¿cómo se llama? To go, to go. To go, to go, se llama. Que es para, perdona. Porque los restaurantes, muchas veces, algunos, ecológicos y conscientes, en vez de tirar eso a la basura, lo van como fum, 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 guardando comida que está perfecta. Ajá, la van recogiendo. La van recogiendo y al final del día la ponen en to go, to go y la gente va y la compra por un euro por nada. Ah, verdad que sí. Y se pierde menos comida. Hoy estábamos hablando, Pablo y yo, de que a partir del año que viene, los cargadores van a ser universales. ¿Dónde van a ir a parar los cargadores del mundo entero que no van a ser universales ya? O sea, que vamos a pasar a otra cosa. Eso hay que reciclarlo. Hoy lo estaba escuchando también en la radio que alguien pregunta, alguien decía, yo que me la paso guardando un montón de cargadores y que por si alguna vez eso no va a servir panasía. O sea, es que claro, no es un pantalón de botacampana que se va a volver a usar. Se va a volver a poner de moda. Un cargador de Nokia, por ejemplo, ¿cuándo lo vuelve a usar ya? Ah, el Nokia 21. Pero sí es cierto que se le acabó la guachafita a Apple, papi. Se le acabó la guachafita a esta gente. ¿Qué pasó? Sí, no, a los de Apple. Qué doble moral la mía. Sí, es que me da mucha rara. Yo soy consumidora de Apple, pues sí. Pero se pasa con los cargadores. Pero me da mucha rara, coño, claro. Esta computadora, por ejemplo, no tiene el mismo cargador de esa computadora. Entonces, si la señora y yo salimos de viaje, que salimos de viaje, de hecho salimos, ¡ay, salimos de viaje! Vamos para Mallorca, pasó mañana. Y luego vamos para Estados Unidos. Espera, pero vamos para contar todo eso. Ah, pero termina, termina. O sea, ¿cómo es posible que si yo me quedo sin batería en esta computadora o viceversamente, no nos podamos colaborar? Colabóreme aquí, Paula. Yo le digo, Paula, colabóreme aquí. No me pueda colaborar la parte. No me pueda colaborar. O si yo me quedo sin la batería porque se me quedó en la casa, Ana María no me puedo prestar la de ella. Lo mismo con los teléfonos. Ojo, pero bueno, esto ya es que hace rato se habrán enterado de esta noticia, pero que no solamente con lo del iPhone. Es que cualquier... Másica no es para hoy. No, estoy muy eléctrica. Cualquier persona que tenga o Samsung o iPhone o lo que sea, puede utilizar un solo cargador. Dale, María. Gracias por invitarme a tu podcast. Con mucho gusto. Como se está entretenida con la puta mosca, marica, a mí me toca. No, ya la mosca se fue a escuchar a otra gente. No, pero ya está brequito. ¿Qué? Yo estoy feliz ya. Bueno. Miren, la gira de Permitido de Equivocarse comienza pasado mañana en Mallorca, acá en España, pero... Nos vamos a Estados Unidos. Casi un mes, marica. Yo no había sacado bien esa cuenta cuando dije, nos vamos del 30 de octubre al 24 de noviembre. Pero llegamos aquí el 24. No, llegamos el 24. Vergación, pero qué gracia. No se calla hoy. No, no. Es que el viaje de ella dura dos días. Ella sale el 22 de Miami y llega aquí el 24. Me encanta que lo tengo anotado. Me encanta que tú me mandaste ese mail. Ana María, no importa. Para efectos de la gira, estamos el 3 de noviembre en Miami. Ese día empezamos y terminamos el 20, creo que en Charlotte. En Charlotte, es la última. Espérate. El 3 de noviembre en Miami en el Teatro Trail. El 4 de noviembre en Orlando en The Abbey. El 5 de noviembre en Houston en La Casa, que no leo, ayúdame, porque a los chiquitos no lo leo. ¿Casablanca? En Casablanca. El 6 de noviembre en Dallas en... Tampoco veo. Grand Lux, whatever. El 13 de noviembre, we're going to New York. New York, New York. Decimos la del 16. La del 16. Diga esa vaina que si no, pues se canceló y ya está. Solo hay una función. Y cuidado. En la que vamos a salir un momentico a Estados Unidos y volvemos a Estados Unidos. Y esto es una primicia que estamos dando acá. El 16 de noviembre, brincamos directamente desde Nueva York. A República Dominicana. Que todo tiene su hora debajo del sol naciente. Así que, Dominicana, pendiente, que vamos a estar ahí dos días. O sea, el día que llegamos es el día que nos vamos. Una sola función en Dominicana. Una sola función, nos queremos ver a todos los dominicanos. ¿Dónde es la función? La función es en 360, ¿no? En escenario 360. En escenario 360. Luego, el 19 de noviembre, estamos en Atlanta. Y como bien dijo mi querida Paula, tú eres Paula, ¿no? Charlotte, que está el 20, que no estaba aquí todavía en la web. Pero quedan todavía dos funcioncitas por allí que eventualmente podrían aparecer. Pero de momento, esto es lo que hay. Y nos encanta poderles decir que están esas fechas confirmadas. ¿Y cómo nos vamos para Estados Unidos, mami? Bueno, nos vamos bastante cómodas. Bastante. O sea, nos vamos, por ejemplo, en asientos que reclinan. Una cosa es reclinar así. No, no, no. Otra cosa es reclinar así. No, no, no. Y otra cosa es reclinar así. Y hacerle al lado, o sea, hacer así para el lado. Y no tocar. La del lado es el yo, mami. Pero no la voy a tocar porque va a estar tan payá. Y tiene otra cosa chévere eso que vamos a descansar, que tú haces así. Y pones una cortinita. Y tiene otra cosa tan chévere que tú no tienes que hacer nada. Y cada cinco minutos te traen una champañita, una cosita, un quesito. Qué bueno que llegamos el 30 y la función es el 3 porque esa recuperación nos va a costar. Bueno, nos vamos por Ere Europa. Con Ere Europa, vuela a tu aire. Nos vamos en esta ruta que es Madrid-Miami porque además es vuelo directo de Madrid a Miami. Ya me sé que entre usted también en ereuropa.com o ereuropa.es, lo que quiera. Por donde quiera, donde esté, para que busque su destino por Ere Europa. Sabes que yo siempre, y lo he comentado muchas veces aquí, viajo por Ere Europa precisamente porque es de las pocas aerolíneas que tiene vuelos directos a los lugares que a mí me interesan. Medellín, Miami, Bogotá también. Y tienen Caracas. Caracas, Carac. Tienen Caracas. Panamá también, Cuba. Bueno, hay una cantidad de destinos que ofrece Ere Europa. Nos vamos con Ere Europa. Para nuestra gira de Permitido Equivocarse. A Nueva York también viaja a Ere Europa con el equipo más moderno. Así que gracias a Ere Europa por unirse a esta gira de Permitido Equivocarse. Boeing 787, Dreamliner. Dreamliner, mami. Dreamliner. Algo que diga dream en un avión ya es una buena noticia. Yo ya les contaré cómo le va a la señora Simón durmiendo. Con mi insomnio, no voy a tener nada de insomnio. Aunque te voy a decir una vaina. Te voy a decir dos mimosas y tres cavitas antes de cualquier cosa reclinas. Yo te hacía una vaina. ¿Qué pasó? Una bien montañera que es. Ajá. Que pocas veces tiene posibilidades de viajar en una cosa de estas. Yo no me voy a dormir. Yo me voy a dar dándole todos los botoncitos. Voy a llamar a la azafata toda la noche. Me levanto para la cocina, pedir agua, salmón, de todo. Una vez en un vuelo, yo iba con una amiga tan feliz como vamos a ir tú y yo. Y cada vez más felices. Y hubo un momento donde la señorita azafata me dijo, no más licor. ¿En serio? Me han cerrado el bar. Y te fuiste al día al frente. Y dije, de mejores sitios me han botado y me fui para el día. Y agarré un paracaídas. De mejores aviones me han sacado. Menos mal que yo había agarrado tres de esas botellitas chiquiticas. Menos mal que mujer precavida. Amiga, hashtag, yo te creo. Y yo, mira, cuando vayan al baño de los aviones, siempre hay carritos de estos de comida. Y algunos tienen botellitas chiquiticas. Oh. Eso está muy bien. ¿Tú nunca te has robado nada de los carritos de los hoteles? De ninguna parte, Ana María. ¿De los hoteles? De ninguna parte. ¿Una toallita, una vaina? De ninguna parte. Ah, yo sí. Yo soy muy... Yo soy más boba. Si todo eso es nuestro. Sí, tú dices que eso no es robar, efectivamente. Eso no es robar, yo pagué por eso. O sea, digo robar por decir, niños, no hagan esto en casa. Sí. Quiero decir, tomar antes de tiempo algo que te corresponde. Eso es lo que quiero decir. Sí, sí. Bueno, esta botellita era mía. Vale. Me cerraron el bar. Mami, estaba pensando lenteja recalentada. Tú vas a seguir... Es que tengo un hambre, que no nos han dado nada. Miren, antes de seguir adelante, recuerden que nuestra página web, permitiodequivocarse.com, no solamente encuentran las entradas para la gira, las camisetas, para que se las pongan, si van a la función y si no van a la función igual, llévense su camiseta y que nos manda la foto, a ver cómo le queda bonita. Y los productos sensual, que también tienen envíos ahora a Venezuela. Cierto. No tenían, pero ya tienen. Y eso se va así como si le hubieran puesto gelcita, salen derecho para Venezuela. No es que los productos sensuales estén en cada país. No, están en Estados Unidos, pero tienen distribución a todos esos países. Venezuela, Colombia, Ecuador, por supuesto Estados Unidos, Puerto Rico. Ahí está en la página permitiodequivocarse.com. Ahí están todas las banderitas de los países a donde van los productos sensual. Tengo que hablarles de mi menopausia, no sé si hay tiempo. ¿Podemos hablar de eso y terminar? ¿Puedes? Sí. Pero ya, te quiero agradecer públicamente. Pero ya, un momento preparado. Sí, mami, sí, sí, sí. Tú hablas de tu menopausia como si hablaras de, no sé, de tu ancianato, como que si fuera algo que ya llegó. ¿Llegó? Eso es lo que voy a hablar. Ah, pero... Estamos en ello. ¿Están conociéndose? Estamos ahí. No, estamos empezando a conocer, estamos empezando a salir. Ya desayunaron juntas. Esa sí que es una relación incipiente, o sea. Vale. No es como la nuestra, mami, que ya... No, ya, estoy en una relación consolidada. Sí, estoy en premenopausia. ¿Formalmente, dicho por un médico? Hombre, claro. Ah, no es una cosa tuya. No, no, no. Ajá, ¿y de qué se trata? Cuéntame. Que yo voy para allá. Sí, es que... Todas vamos allá. Es más, alguien aquí escribió, y me alegro, y ahora que lo agradezco mucho, Paula, hazte revisar, y entonces salí para donde el psicólogo, ¿no? Era otra cosa. Hazte revisar eso, y es verdad, es que uno no le presta atención a ciertas cosas. Ay, sí, a veces me viene, a veces no me viene, y sí que por la vida tan tranquilo, yo creo que hay que echarle... Es que de la menopausia se habla muy poco, ¿sabes? Se habla muy poquito, y hay como un tabú con la menopausia, que se te acabó la vida, que te secaste para siempre, ojo, no he llegado, no tengo ni siquiera pre-síntomas, nada, no sé si se dice así, pero sí que hay que indagar, porque al final es nuestra salud, y al final es como todo, va a llegar tarde o temprano, y mejor si estamos preparados, ¿no? Definitivamente. Hoy tengo la camiseta morada puesta, así que no tengo que decir que me la tengo que poner. Yo me atrevería a decir que casi todos los temas que tienen que ver con asuntos femeninos son como tabú, entonces... Cada vez menos, gracias a Dios. Afortunadamente, sí, la regla. Yo, por ejemplo, yo antes no hablaba de la regla, así como con tanta... Es que la regla es la regla, puto. Miren, por cierto, hablando de regla... ¿Ya le vino? No, 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 pero bueno, puede pasar. ¿Cómo que puede pasar? Pero imagínate, no, que puede pasar en cualquier momento, quiero decir. Claro, por eso, sí, sí. Pero quiero decir, qué loco, no había pillado esto. Probablemente a ella le llegue la regla en simultáneo con que a mí me llegue la menopausa. Ah, qué bonito. Qué bonito momento, en serio. Qué bello, qué bello. Poético, pero bueno, a lo que voy. Alguien, una seguidiente bellísima me escribió algo, ay, tu hija sí está grande, mira, en cualquier momento, yo sí, en cualquier momento, tal. ¿Y ella por qué hace ese comentario? Porque vieron a Micaela muy grande, ¿sabes? Y lo primero que se le viene a la mente a la gente es que le van a ir a arreglar. Pero mira qué chévere, qué chévere, que me dice... La gente está degustando y nosotros estamos hablando alto igual que ellos. Me dice, mírate este libro, este libro, y el libro se llama La regla mola. Es un librazo. Ah, qué bien, librazo. Librazo, con Z, librazo. Porque todo eso que hay alrededor de la regla, de que tú eres la regla, que sí, que es un fastidio. La regla mola. La regla mola. No recuerdo ahorita la autora, pero es para chamas. Bueno, búsquenlo ahí, la regla mola. O sea, es para niñas, para que lo lean y sepan que no es que se van a morir para que la regla. Que es un fastidio, niñita, sí, es un fastidio. Que hacemos, pues. Más fastidio si no le viene mami pilas. Eso sí, es un fastidio. No, hablando con un amigo que me decía, qué vaina, no me dijo qué vaina, porque no dice vaina. Me dice, qué jodidos para ustedes las mujeres que todo lo que tenga que ver con la parte reproductiva sea todo un drama. Es decir, sufren con la regla porque, a ver, no es una cosa para sufrir, pero que te crea fastidio, incomodidad y ya está. Y luego se les va la regla y otro fastidio diferente porque los calores y todos los síntomas que tú no estás viviendo, que me alegra mucho y que yo diría, porque he hablado con amigas, y no todo el mundo tiene síntomas. Es que yo te digo algo, para mí la regla en mi familia era, o sea, cuando le venía la regla a cualquiera de las mujeres de mi familia, claro, de los hombres no le venía esta aclaratoria, de verdad, esta aclaratoria. Ay, Ana María. Era una tragedia, se desconectaban, se morían, les daba de todo. Pero porque les daba cólicos, sí. Les daba unos cólicos horribles y a mí nunca me dio nada, ni hoy, hasta el día de hoy a mí la regla. Entonces yo digo también, cada cuerpo es un mundo. Pero es que esto lo hablábamos hace como dos episodios, eso de estarle metiendo miedo a la gente. Uy, ah, no, ustedes, si yo le estoy pidiendo a alguien una opinión o su experiencia, me la cuenta. Pero es que cada, ahí sí, cada cabeza es un mundo, dicen, y cada chocho también es un escoria. Y cada cuerpo es un mundo, exacto. Entonces, dicho lo dicho, la doctora, que voy a resumir porque me fue muy mal con ella, luego tú me recomendaste la tuya muy linda, pero luego fui a Valencia y me vi con alguien conocido que me trató con mucho cariño porque son temas que una no conoce. No tengo síntomas, el único síntoma que tengo es la irregularidad en la regla, pero puede ser también por las vacunas. ¿El COVID? Por las vacunas. Por las vacunas anti-COVID, ajá, exacto. Parece ser que las vacunas afectaron mucho, ¿cómo se llamará eso? Afectaron mucho el mundo. Bueno, sí, pero a nivel de la regla, de hormonal, como que afectó para bien o para mal. En mi caso, yo no diría que para mal porque si viene una vez y no viene otra vez, a mí no me afecta nada, pero yo tengo las trompas ligadas, no voy a tener hijos, o sea, como que no me importa. Hay gente que dice, no, es que este descontrol y que tal si quedo embarazada. Sí, eso sí es un problema si no quiere, pero como yo no quiero y no puede. Mira, tú sabes que en una época yo usé este aparato que te quita la regla, creo que se llama Mirena, no me acuerdo. Ah, sí, la T, ¿no? La T, pero que te quitaba la regla. Que T quita la regla. Que T quita la regla. Y estuve como dos años sin regla. Era raro, porque la regla de alguna manera te marca un ciclo. ¿Sabes? O sea, tú tienes como cierto control de tu vida. Sí. Yo soy control freak. Bueno, estos días tal y luego pasar de eso a tomar pastillas anticonceptivas es exactamente lo contrario, o sea, es, yo tengo anotadas mis futuras reglas. Buenísimo. Para poder planificar, en serio. Claro. Yo saco la cuenta y digo, ah, mira, ya, ah, este día no viajo. Ay, no, qué fácil ir para la playa con la regla. Yo también. Ese tipo de cosas. Exactamente. Hay gente que no le paga la que va con su tampax feliz de la vida, pero, ay, que a mí me da fácil. Pero tú sabes que a propósito de eso, si yo también lo tenía como, ay, tal fecha me viene la regla, yo que tengo un viaje a no sé dónde. Entonces, hay que empacar los productos estos, toallitas, tampones, pero desde que tengo la copa menstrual, mami, a mí me importa tres pepinos, si llega o no llega, porque es que la copita es una cosa así, que la tengo en un estucho y me la llevo para todas partes, porque como ahora llega, cuando le da la gana, yo le digo, ja, yo estaba esperando por ti en este momento. Estaba preparada. Lo único que sí me daña terriblemente, que no me gusta, un polvo, porque es que ya eso no. Ah, claro. No, mami, un polvo con la regla no aguanta. Yo sé que hay mucha gente que no le importa. Es más, hay mucha gente que le gusta. Sí, básquet. A mí no, no soy de esas, no. Ay, me dañé la uña por andar hablando de polvo. Bueno, mami, nos vamos, ¿no? Yo me voy, sí, no sé tú. No me digas yo me voy, porque siempre que me dices eso me siento como botada. Yo te traje y ve cómo te regresa. No te han hecho eso nunca. No. Recuerden que Permitido Equivocarse está disponible no solamente en YouTube, que les pedimos que se suscriban. Han subido muchísimo los suscriptores, así que gracias, gracias, gracias. Es gratis, ¿eh? También ha subido la cantidad de suscriptores en Spotify. Les pedimos encarecidamente que se suscriban tanto en Spotify como en YouTube, que es gratis, ya lo dijo Ana María, para que les digan, ah, porque es que esa fue la otra, que nuestra productora Carlina, que es una bichita, está poniendo el episodio cuando a ella le sale el coño. Ah, cuando ella quiere. Cuando ella quiere. No, para saber. Entonces, ¿qué implica eso? Un bajón de sueldo. No, pero para los seguillentes. Ah, una angustia. No. No, ¿un estrés? No. ¿Qué implica? Que tienen que suscribirse para que les llegue una notificación y les diga. Yo le tiro el balón a ella para que chute, pero como no chuta, a mí me toca chutar, cabecear, tal, pero ya dice que yo no paro de hablar, pues claro, es que no tengo que ir. Yo nunca he sido buena en deportes, así que ya tú sabes cómo es. La pelota siempre se me iba. Esto es Permitido Equivocarse. Yo soy Ana María Simón. Yo soy Paula Arcillo. Y estuvimos en la Cacheterí el día de hoy degustando los mejores cachitos de Madrid, los mejores cafés de Madrid y disfrutando de la compañía de todos los que están acá y de ustedes, por supuesto. Este es el capítulo 103 de Permitido Equivocarse. Chau, chau. ¡Cámbia fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!